Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 32 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a NXS Noxious Smoke Ya nos hemos enfrentado creo antes a esta alianza en temporadas pasadas sin embargo en esta ocasión es la primera vez Y bueno nos tocaba bajarnos el camino 7 en la primera sección, nos tocaba enfrentarnos contra este Nova Me mande con Hércules porque Hércules iba a ser clave en esta guerra sobre todo para mis peleas Si se fijaron bien lleve yo a Hércules mas Capitán Infinity Warro perdón porque necesitaba esa sinergia ok La sinergia de aplicar demolición en el enemigo y bueno aquí lo que yo estaba tratando de conseguir es mínimo dos misiones contra este Nova Y pues lo conseguimos no conseguimos la misión de que nos derribaran no me iba a arriesgar vieron que perdí algo de vida contra ese Nova Y bueno ahora nos tocaba bajarnos a Terrax en el nodo de vivificado ok En este nodo Cosmic Ghost Rider lo hace así de simple chavos nada mas consigue este especial 2 lo tiras Con el potenciador cósmico del 150% es suficiente para cargar tu especial 3 Y pues prácticamente es SP2 to SP3 back to back Eso se debe a que Cosmic Ghost Rider es uno de los luchadores con más daño masivo en peleas cortas Incluso ganándola a Hércules ok Y bueno en la siguiente pelea teníamos que enfrentarnos a Penny Ok para esta pelea cambié maestrías me quité la maestría de destreza Sugerencia de mi compañero dijo que ya lo había hecho en otra ocasión La única diferencia es que el tenia la sinergia de I-Hulk Que te da 3 hazañas mas Entonces lo cual tienes mas daño Y yo solamente tenia 3 ok La de derribar ahorita consegui y justamente intercepté a esta Penny Entonces tenia 4 Crei yo que iba a ser suficiente Pero pues vea En el primer escudo que le quité Le quité nada mas 21% a esta Penny No se si era rango 4 la Penny la verdad Desconozco Luego lo pueden atrasar para checar el rango Pero vaya que se me complicó esta pelea chavos Jugué muy bien Estaba intentando quitarle el escudo nuevamente Para que no me hiciera bloqueo automático No me drenara el poder Y la estrategia que yo estaba intentando hacer Es cargar yo mi especial 3 Tirárselo para que así se muriera O bueno al menos pensé que así se iba a morir Porque chequense ahorita Quitar destreza contra Penny es muy bueno Porque su golpe es muy cortito Y corre mucho Entonces te da tiempo de eludir sin siquiera aplicar destreza Te quitas destreza en este nodo Porque si tu eludes O consigues una ventaja Le das poder a la Penny Y ojo que se me olvidó justamente al final de la pelea Ahorita van a ver Le quito el escudo Porque pues me había drenado poder Debido a las Spider-Sense Recuerden que cada Spider-Sense Le da 7% de probabilidad De generar un bloqueo automático Mientras el escudo de la Penny está activo Y bueno aquí Llegó abajo del 50% Tiró su especial 1 Nuevamente consiguió el poder 1 Y aquí le tiré golpe fuerte Y vean nada más La dejé como en poder y medio Pero Se me olvidó chavos Que el especial 3 de Hércules Aplica una ventaja de indestructible Y Chequense esto No muere la Penny Se queda con 14% de vida Puff Vaya suerte chavos Vaya suerte que Active potenciador de invulnerabilidad Y no potenciador de una barra de poder Estuve a punto de no activar el pote de invulnerabilidad Habría sido otra historia Y vean nada más como se complicó ahorita Tenía 120 cargas de su protocolo Su escudo incluso está ahora más morado No sé por qué Nunca me habían dado tal paliza Pero pues la bajamos Que era lo importante Logramos bajar a esa Penny Después de ese especial 3 Que sí me puso nervioso Y bueno La siguiente pelea me tocaba en el camino 8 chavos Era solamente una pelea Me tocaba compartir línea con mi compañero Eric Y bueno Después de haber confirmado que obviamente Elsa no tenía suicidas Pues por eso es que lo hice con Hércules Aquí iba yo a conseguir como mínimo 2 misiones más Y listo Recuerden que teníamos 5 Conseguimos 5 junto con la Penny Y 2 misiones más contra esta Elsa Recuerden conseguir bastantes hazañas con Hércules Es lo mejor Puedes llegar a conseguir hasta un límite de 12 Entonces entre más Más daño tienes Y bueno Ahora nos tocaba bajarnos A este Doctor Octopus Doctor Octopus chavos Doctor Octopus en el nodo de salvaguarda Ok Este nodo era el que más me preocupaba En toda la guerra Incluso me preocupaba más que la propia Penny Pero no tanto por Doctor Octopus O sea Tú dices Doctor Octopus Güey Es un Doctor Octopus X Me preocupa porque como Doctor Octopus Tiene su propia habilidad para conseguir mejoras de robustez Por eso es que vean Cuando lo estoy golpeando Lo estoy golpeando con miedo Bueno No tanto miedo Sino respeto Se diría ¿No? Porque Recuerden que cuando Activan una Ventaja de robustez ¿Vieron? De la nada Si se activa el imparable Te atacan de vuelta Y no hay nada que hacer Mi compa No hay nada que hacer Automáticamente Te golpean de vuelta Entonces Por eso es que Hércules A pesar de no ser uno de los mejores Counters Contra el imparable Porque pues no lo anula Es un muy buen counter Porque es un tanque Tiene muchísima vida Recuerden que tiene su inmortalidad Tiene daño masivo Entonces Es una de las mejores opciones A mi parecer Tengo ventaja de clase aquí Estoy bien potenciado Medianamente No me potencia al full aquí Y bueno Conseguimos dos misiones también en esta pelea Ya teníamos nueve Va muy muy bien la pelea Cada que se iba a reiniciar El temporizador Me echaba yo para atrás En dado caso Que activara el imparable Nuevamente Afortunadamente Ya me estaba yendo Mucho mejor Tuve Un poco de suerte En el Pues si Un poco de suerte En la pelea Porque no me activó Tanto imparable Vieron que ahí si me volvió a activar Y pues perdí vida también Ese es el único problema Que todas las guerras Que se utiliza Hércules Gastas pociones De hecho Ya me quedé Sin las pociones gratis Que han estado dando En los paquetes Y pues hay que empezar A reclamar Y bueno Aquí en esta pelea Chavos Por eso es que traje A Capitán América Infinity War Recuerden que La sinergia de Capitán América Le da Una muy buena ventaja Que cada que Hércules Cumple una hazaña Cualquier hazaña Ya sea por golpe fuerte Por interceptar Le vas a aplicar Una desventaja De demolición En el enemigo Entonces aquí Yo no gano poder Entonces Yo no dependo Del poder en esta pelea Dependo nada más De ponerle demolición Al Killmonger Para que no me active Su reverberación Y Golpearlo hasta que se muera Como vieron ustedes También conseguí Dos misiones aquí Contra este Killmonger Y vean nada más Como se está muriendo Hago seis mil Siete mil de daño Por golpe Daño energético Aparte que Que le hago Es brutal Por eso es que Hércules chavos Es una de las mejores opciones Hércules es una combinación De Red Hulk También imagínense Y Vaya que es muy bueno Y bueno Ahora El último nodo Teníamos Que bajarnos A esta Havari En el nodo cincuenta y cinco Mi plan aquí era Ni siquiera bloquear un golpe Ni siquiera hacer parry De por si Aquí no se puede hacer parry Porque Te ponen una desventaja De desorientar Entiendo Por qué pusieron a Havari aquí Sin embargo Como no nos banearon a Hércules Pues Chavos Hércules No hay nada más que decir Más que observar Y ver Qué Hermoso es Este Este luchador La verdad que Uno de los mejores luchadores Lo digo Lo repito Y lo vuelvo a decir Hasta cansarme Y pues Sí chavos Esta ha sido Toda mi participación En esta En esta guerra Siete peleitas Tuvimos ahí De chill En esta ocasión Y pues Como ustedes pueden ver En el marcador Chavos Sí La cagamos horrible Sobre todo En el grupo tres Morimos muchísimas veces Eh Qué les puedo decir Chavos Pensamos que íbamos A recuperarnos Después de la primera derrota Que tuvimos Y al parecer No estamos ni cerca Chavos La verdad Eh Bajamos muchísimo El nivel Eh De hecho En estos cambios Que hicimos Intentamos cambiar Y gente Para Para meter más Gente con Con bastante prestigio Sobre todo Porque queríamos Bajar Bueno Subir puestos En gesta Lo logramos Pero Al parecer Nos afectó Aunque La mayoría de gente Que murió En esta guerra Es gente Ya vieja O sea Que ya lleva Tiempo en Kenobi Por lo Creo que nada más De los nuevos Que de hecho Se fueron dos Eh Por diferencias En el En En todo En la alianza Eran muy Tóxicos Entonces Eh Mejor Decidimos apartarnos De ellos Y ellos De nosotros Como que no Congeniábamos todos Entonces Eh Para que no hubieran Tantos problemas Mejor se les dijo No pues Vayan Vayan a Buscar alianza En otro lado Eh Gracias por el tiempo Que estuvieron con nosotros Y pues ya Y al final Yo creo que eso Igual terminó afectando El grupo 3 Porque Las dos personas Que se fueron Eran del grupo 3 Y justamente El grupo 3 fue Que dieron 5 bajas En esta guerra Eh Cabe aclarar Que el grupo 3 Era el mejor grupo Hasta el momento En 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 Kenobi Una pena Chavos Una pena Nos dieron la Arrastrada En nuestra vida En el momento Que estoy grabando Este video Chavos Eh De hecho Les voy a dejar La imagen De la puntuación Del resultado Eh Ellos solamente Llevan 3 bajas En 132 nodos O sea A nosotros Solamente nos queda Un jefecito Pero pues ya Llevamos 8 muertes Entonces Es una arrastrada Que vamos a recordar Por mucho tiempo Sobre todo Porque es primera vez Que perdemos Contra NXS Eh De las pocas veces Que nos hemos enfrentado Porque no nos hemos enfrentado Muchas veces Ellos casi no han aparecido En el mapa Porque pues creo que Recientemente Ahorita Están pushando Por Por guerra Eh Antes creo que no lo hacían Y pues bueno Muchísimas felicidades Por ellos Por haberse llevado Esta victoria Dos derrotas Dos victorias Que nos depara Ya basta Freezer Deja todo Este desenfrimiento Por favor Bueno Ni modo chavos Así Así es en esta vida A veces se gana A veces se pierde No hay nada más Que seguir adelante Tratar de mejorar Y pues chavos Si les gustó este video Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima amigos Cuídense mucho Bye